Montes de Sevilla En rojo Fama contra fama No me digas más Cómo he de pensar Me vuelves a engañar Tu pasión está Fuera de lugar Y no es normal Dime la verdad Y si hay alguien más ¿Quién te oculta su amor? Dame una razón Para perdonar O marcha de otro lugar No intentes seguirme No quieras mentirme Tu historia no va Conmigo ya Tú no eres más fuerte Y aún cuando mientes Tu vida no va Conmigo ya No intentes seguirme No intentes seguirme No intentes seguirme Comenzando esta semana, este es Súper Lunes, con Daniela Casillo No intentes seguirme, no quieras sentirme, mi historia no va, contigo ya Tú no eres más fuerte, aún cuando vienes, mi vida no va, contigo ya No intentes seguirme, no intentes seguirme No intentes seguirme, Daniela Casillo, iniciando la fiesta musical